¿Cómo están cracks? Bienvenidos a TecnoBeat. Acá tenemos un nuevo teléfono, acá el Tecno Spark 8T, que ya esta marca se está haciendo habitual acá en el canal. Todo comenzaba con este Tecno Camon 18 Premier. Una muy, muy, muy buena propuesta. Luego hemos seguido con el... ¿Cuál hemos seguido, Jonah? ¿Cuál después? ¿El POVA 2? Ya te estoy ganando, Jonah, todo mal. Luego llegó el POVA 2 y ahora tenemos este Spark 8T. Y vamos a ver qué tiene, porque está dentro de un rango de precio de gama de entrada y no le soluciona para nada. Al menos, eso creemos en lo que se ve en specs. Así que, hagamos el unboxing y comencemos con este video. ¡Vamos! Pues hacemos lo primero que es lo primero, abrirlo y vamos a ver con qué nos encontramos. Ah, no, mentira. Cambiamos las cosas. Mejor veamos un poco de qué tiene acá. Por si acaso, esta es la versión de 64 GB más 4 GB de RAM. Por otro lado, acá vemos qué nos ofrece o nos destaca en qué tuviera este teléfono. Una cámara principal de 59 píxeles que te graba en Full HD a 1080p. Tiene una batería de 5000 mAh, tiene un procesador G35, tiene un sonido DTS. Tiene Super Boost, que de esto vamos a hablar posteriormente. Pero bueno, ahora sí vamos viendo qué más tiene. Lo abrimos. ¿Y qué vemos? Acá nos resalta, pues, básicamente lo mismo. No hay mucho más secreto. Y vamos a dejar el teléfono ahí a un ladito por un momento. Vamos viendo por acá. ¿Qué más tenemos en el empaque? Sí, la verdad es que ha sido un poquito raro abrirlo, pero veamos qué tiene. Acá tenemos los papeles que yo sé que nunca leen ustedes, pero aquí están. Tenemos un estuche de TPU, como si ya es algo normal y tradicional con estos teléfonos. Acá lo pueden ver, transparente. Me gusta mucho que no es totalmente transparente. Y aquí tiene como que un diseño que va acorde con el teléfono que le quedaría muy bien. Y por otro lado, tenemos acá esta pequeña publicidad que te recalca el tiempo de garantía que tiene este equipo. Por si acaso, esta es la versión para Latinoamérica, porque sí les recuerdo un poquito eso. Este teléfono ya salió más o menos a mediados, la tercera semana de diciembre, en India. Pero ya está llegando acá. De hecho, si buscan reviews, es muy probable que encuentren algunos de India. Y les puede servir también para que vayan viendo qué tiene este equipo. Por otro lado, vamos a ver qué más tenemos dentro. Tenemos un cable USB. Aquí hay una pequeña sorpresa, no tan grata, la verdad. De hecho, para nada grata. Ya que acá es el normal, tradicional correspondiente USB, el tipo A. Pero acá es micro USB. Si digo que no es grata, porque ya es un poco raro que llegue algún teléfono con este conector, más aún en 2022. Sin embargo, ahí está presente. Y obviamente, pues, viene incluido. Por otro lado, pues, tiene audífonos, algo bastante bueno. No sé quiénes utiliza, porque no creo que sean lo mejor de lo mejor. Pero, al menos, se agradece mucho que están ahí presentes. Y acá tenemos el cargador. Que acá lo pueden ver. Que es para esta batería de 5000 mAh. He estado buscando por todo lado qué potencia tiene. Y les cuento que no encuentro cuántos watts es. A pesar que, revisó por todo lado, hemos buscado en la página web de Tecno. No hemos encontrado. Así que me imagino que no creo que pase los 15 watts. Pero, si es que por alguna razón lo descubro en lo que estamos editando el video o en alguna parte, lo voy a poner en el texto. Pero, por lo menos, no encuentro por ahora. Y, pues, por acá no tenemos nada más que la llavecita para la tarjeta SIM. La ranura SIM. Y eso es todo. Y ahora sí veamos un poco el teléfono. ¿Qué tiene de interesante? ¿Qué lo hace tan bonito? A ver. Lo abrimos, lo abrimos, lo abrimos. Bueno, después no hacerlo caer. ¿Se imaginan? Sería gravísimo, ¿no? Uf, casi. Bueno, pues acá pueden ver el diseño. Este es el color azul, que se lo ve bastante bonito. Acá tiene esta frase que dice, Stop at nothing. Algo que se ha vuelto un medio común en los teléfonos de Tecno. Que, bueno, básicamente quiere decir, no te detengas ante nada. Y acá tiene la marca y nos aclara que es un modelo Spark. Por otro lado, vamos a ver un poco del diseño. Bueno, hablemos de medidas principalmente. En altura tiene una altura de 16.43 centímetros. Y en ancho de 7.59. El peso es de 192 gramos. No se lo siente ni muy pesado ni liviano, pero un peso bastante razonable. Por otro lado, esta pantalla es de 6.6 pulgadas Full HD. Que la vamos a estar viendo poco a poquito. A ver, vamos viendo más. Como les decía, vienen distintos colores. Este es el azul. No sé, ese es bien raro, ¿no? Todas las marcas les ponen su propio nombre a los colores. Y este no es la excepción. Este es el azul cuántico. También llega en cian turquesa, en morado iris. Y en oro cacao. Que no tengo idea cómo será, pero el color suena un poquito raro. Por otro lado, pues, vamos a ver al plano un poquito el material. Este es de plástico, tanto en la parte superior, los biseles y la pantalla de igual manera que son de plástico. Pero sí, recalco algo muy bien. Es que no se siente que fuera un plástico de baja calidad. No se lo siento ordinario. Todo muy bien por ese lado. Y qué más podemos hablar por este lado. Acá tiene una textura distinta. Como pueden ver, no solo en diseño. Es como si esta fuera un frosty. Algo que, como que un glaseado, podríamos decir, a este lado. Y se la ve bastante bien. En el lado derecho tenemos algunos botones. Primero que nada, el botón de prendido y apagado. Los de volumen abajo, volumen arriba. Y no tenemos nada más por este lado. Acá, en el lado izquierdo, tenemos la ranura para la tarjeta SIM. Que está ahí. En la parte superior tenemos nada. No hay nada de nada. Y en la parte inferior tenemos algo muy bueno. Micrófono, jack de 3.5 milímetros, altavoz y además el conector de micro USB. Y hay un detalle más mega importante que está acá en la parte posterior. Pues tenemos el lector de huella digital que lo he probado y funciona bastante, bastante bien. Ahí lo vamos a mostrar. Miren, algunas pruebas. Acerco mi dedo. Ahí. Desbloquea bastante, bastante rápido. Así que en ese sentido Tecno ha hecho un muy, pero muy buen trabajo. A ver, ¿qué más tenemos que hablar de este dispositivo? Pues te cuento que este es dual SIM. Muy importante. Bastante, bastante remarcable que sea para dos tarjetas SIM. Por otro lado, a lo que también tenemos que recalcar es que tiene ranura para tarjeta micro SD. Así que puedes expandir tu memoria. Y aquí viene el detalle interesante, ya que tiene triple bandeja. No es solo una o solo dos. No es que estás sacrificando una tarjeta SIM por la micro SD. No, tiene triple bandeja que va a estar mega cómodo por ese lado. Y a ver, ¿qué nos tenemos que hablar? Creo que ya hemos hablado todo. Ah, los altavos es muy importante. Podríamos decir que son estéreo, pero lamentablemente no. En este caso solo es un altavoz mono que está en la parte inferior. De igual manera, a ver si podemos, lo vamos a poner a prueba para que ustedes lo comprueben. A ver si pillo algo en YouTube. No, mentira, en otro video lo voy a hacer. Pero a ver, si en la primera pillamos algo, bien. A ver, a ver, a ver. Si no está lento el internet. A ver, la canción de Becky Jean. Por ahí, como pueden ver, solo es un altavoz. Así que no hay más prueba que eso. Me hubiera gustado que sea doble, pero pues no se puede tener todo en la vida. Y bueno, pues en diseño creo que eso es todo lo más importante de este equipo. Ahora hablemos de la pantalla. Como ya te dije en un principio, es de 6.6 pulgadas con resolución Full HD+. No te digo que es la más brillante del mercado, que tiene una super mega resolución. No, pero está bastante bien. Me animo a decir que los colores están súper vívidos, nítidos, se los ven muy bien. Y lo que me ha gustado mucho es que es muy sensitiva a los toques. Como puedes ver, es muy fluido el tocar, todo se ve muy bien. Sin embargo, donde nos queda una duda todavía, que también de igual manera, si es que logramos averiguarlo en la edición, lo vamos a poner. Es cuál es la tasa de refresco que tiene este equipo. En algunas páginas nos dice que es 90 Hz, otras dice que es de 60. Sin embargo, no hay una información oficial. Yo me arriesgo a decir por la experiencia y por estar viéndolo, que es de 60 Hz. Sin embargo, es algo que obviamente lo tenemos que comprobar poco a poquito, pero sí se siente muy bien y no se la siente lenta. Una propuesta muy interesante. Y yo sé que te preguntas mucho, ¿y qué hay dentro de este equipo? Procesador, RAM, almacenamiento. A pesar que lo he mencionado, si no prestaste atención, esta es tu segunda oportunidad. Te cuento que por cierto tiene un procesador, un MediaTek Helio G35, que es uno de gama de entrada de estos MediaTek que está cumpliendo muy bien. No es el primer teléfono que pruebo con este procesador. Y no tengo una queja, no te diría que es para nada malo, que está vendiendo muy, pero muy bien. En almacenamiento, como ya te dije también, viene con 64 GB. Pero, yo sé, puedes decir es muy poco. Hoy en día 64 ya queda como muy, muy poco. Sin embargo, no es ningún problema ya que le puedes expandir con una tarjeta microSD. Así que por ahí estás tranquilo. Y en RAM es donde hay una pequeña y grata sorpresa. Te cuento que viene con 4 GB de RAM, ya por defecto. Pero es muy probable que muchas publicidades sobre este equipo veas que dice que tiene 7 GB de RAM. Y ahí tú vas a decir, pero ¿qué pasa? ¿Me están mintiendo? ¿Me están engañando? Pues te cuento que no te están engañando. Como ya lo hemos visto en algunos teléfonos Realme, como ya muchos Xiaomi también lo están haciendo. Puedes expandir la memoria RAM mediante software. Esto obviamente sacrificando un poco de memoria de almacenamiento. Así que con eso puedes expandir hasta unos 3 adicionales, llegando a un total de 7 GB de RAM. Que pues ya es muy considerable y razonable para un teléfono de esta gama de precio. Y bueno, otro punto que siempre es importante para todos nosotros es ¿qué pasa con la cámara? Aquí también hay un pequeño truquito, podríamos decirlo. Ya que viene con un doble lente, sin embargo, solo es una cámara. Bueno, son dos lentes, pero solo una cámara. La principal que es de 50 megapíxeles. Es una propuesta bastante interesante con una calidad que está bien. No les voy a decir que es la mejor del mundo tampoco, pero muy, pero muy bien. Y tú dirás, ¿y qué? ¿Esta segunda es de adorno? ¿Para qué está ahí? No, te cuento que es un sensor de profundidad para que puedas tomar mejores fotos, que tengan mejor profundidad en el campo, que esté más rico en contenido, que sea mucho más completa. Es por eso que tiene estos dos lentes. Y por otro lado que tiene el flash que está bastante interesante ahí. En la parte frontal, como puedes ver, como ya te mencionaba, tiene esta pequeña lagrimita que tiene la cámara frontal de 8 megapíxeles. Tampoco te diría que es algo gigante, pero funciona bien, funciona muy bien. Y lo que más me gusta es que no es nada invasiva en la pantalla y no se siente incómoda como el criticado, y que de hecho yo lo odio, el notch de los iPhone, por ejemplo. Está muy razonable y funciona bien. Y justamente hablando de eso, vamos a hablar de que también, y comparando con el iPhone, obviamente, que ese tiene desbloqueo por reconocimiento facial. Aquí viene algo que quizás no me ha gustado mucho, ya que funciona. A ver si lo podemos probar ahora. A mí está desbloqueado, no sé si lo logran ver en esta cámara. Pero de que desbloquea, desbloquea. Pero no es muy rápido. Obviamente poner tu dedo en la parte posterior es muchísimo más rápido. Es como que no es la mejor del mundo, pero está bueno tenerla. Está muy bueno que esté incorporada. Así que si vamos a hablar de ese punto, en eso, pues, cualquiera de los dos lados va a funcionar. Y alguno puede que gane al otro. Con algunos teléfonos que me ha pasado que el reconocimiento desbloqueo facial era tan rápido que ni siquiera llegaba a poner mi dedo y ya está desbloqueado. En este caso no es eso, pero funciona bien y está bueno que se incluya. Si es que tú estás haciendo algo y no puedes poner tu dedo, va a reconocer tu cara, tarda un par de segundos, como ha visto ahorita. Pero sí lo va a desbloquear. Y por último, hablemos de software. Acá sí me llevé una pequeña mala sorpresa también. Considerando que es un teléfono que ha salido a finales 2021, ya está llegando a nuestra región 2022, sería lo correcto que llegue con la última versión de Android, que es Android 12. Sin embargo, en este caso llega solo con Android 11. Me imagino, me arriesgo decir y pongo las manos al fuego, que probablemente muy pronto se actualice a Android 12. Sin embargo, por defecto llega con ese. Vamos a revisar acá para que lo puedas ver. Y acá viene con esto. Y por si acaso, como ya es algo normal y tradicional, viene con la capa de personalización HiOS, que es la propietaria de Tecno. En este caso viene con la versión 7.6.0, así que va muy bien. Y acá por si acaso, algo que me gusta mucho de estos equipos es que si tú estás ajustando y vas a la primera función, a la primera opción que tienes por ahí, puedes ver todos los detalles técnicos de tu teléfono para que lo conozcas a detalle. La versión de pantalla, batería, todo lo que tú quieras, está acá fácil para que ustedes lo puedan leer. Y bueno, ya cerrando este video, es un teléfono que, considerando el precio, nos ha dado una grata sorpresa porque está muy bien, arrende muy bien, funciona muy bien. Por otro lado, lo que me ha encantado es que tiene distintos modos en la cámara para que te puedas entretener, jugar, estar buscando tener la foto correcta para ti. Ya sea HDR, ya tiene el modo belleza, modo retrato, disparo con AR. O sea, tiene varias funciones que, obviamente, obviamente en el uso se te hacen entretenidas y hacen que sea un teléfono mucho más dinámico, por así decirlo. Si tú quieres ir probando algún filtro o algo, ya lo puedes hacer porque viene por defecto. Y otro punto que destaca es la batería de 5000 mAh, que obviamente siempre es a lo que suma. No tenemos muy claro en cuánto tiempo carga, sin embargo, lo vamos a poner a prueba. Pero como opción de que es una gran batería para un teléfono de este rango de precio, muy, pero muy bien. Y bueno, pues creo que eso es todo lo que tenemos que hablar de este Tecno Spark 8T. Si quisieras saber algo más o tienes alguna duda, pregunta o consulta o cualquier hasta crítica sobre este equipo, pues déjala en comentarios. Que siempre es bueno que nos estás ayudando a que podamos ver más y que nos digas qué más te gustaría conocer sobre los equipos. Por otro lado, como siempre, no olvides suscribirte, que es algo muy importante para que podamos seguir haciendo más contenido. Y obviamente deja tu like. Y eso es todo lo que tienes que hacer para que podamos seguir creciendo como canal. Y bueno, pues con eso espero que hemos acabado. Espero que te encuentres muy bien, que estés sanito. Y obviamente que te estés cuidando. Y aquí conociste el Tecno Spark 8T. Chao, chao.